¡Suscríbete al canal! 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 Voy a reír, voy a bailar Hay que llorar, hay que sufrir Empieza el sol, voy a reír Voy a reír, voy a bailar Vive, baila y goza Que la diversión al sol Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, se prepara De no me levantar